¡Ánimo viejonia, remájense! ¡Ánimo viejonia, remájense! Que vale alto precio y la vaca es talona Pero soy toro encartado y se van a tragar Que me salga a morar ¡Ánimo viejonia, remájense! ¡Ánimo viejonia! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ánimo viejonia, remájense! ¡Ánimo viejonia, remájense! ¡Corre tiempo! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ánimo viejonia, remájense! ¡Puro puto moro! ¡Nueve! ¡Ánimo viejonia, remájense! ¡Ánimo viejonia, remájense! ¡Bien, remájense! ¡Puro puto moro! Se caen las torres gemelas, se murió la que tan que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remorrimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres? La caja te gusta plateado del color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus ex pistoleros Que no les queden las dudas que yo con las viudas como me divierto Ya con esa me despido, me llevo un pitido, es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, como hay Puerto Rico, no se encuentro en la bolsa Ya le va el jugo a mi canal, oscuro finito, y solo viejo Ahí le va compadre, Carlos Y me reencove esa bonita Ya soy el muchacho alegre que se amanece tomando con su botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido Y no tengo madre ni madre ni que se duela de mí Solo la cama en que duermo se compadence de mí Y eres como la sandía en el lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Ándale, pongo a Leo Molina Ándale, vas a los dos de mi viejo Con una bala tan nueva Nos quisiera venir a jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito de andar